Categoría 50, CC Peewee, primera manga de esta cuarta válida del Campeonato Nacional de Motocross, Copa Furia En el estado de Aragua, aquí vemos el pilotico listo, está aquí el piloto 12 saludando Bueno, vemos a todos que están listos, listos, listos para arrancar, Aldi Bueno, Aldi, te están saludando, saluda Sí, aquí está el piloto Castañeda, bueno, ya justo arrancan los pilotos Vamos a ver quién hace el hold show en esta oportunidad Bueno, hubo una pequeña caída, ojalá que no haya tenido muchos inconvenientes Pero bueno, están auxiliando, ¿Quién toma el hold show, Aldi? ¿Quién bebe? Y el hold show lo logra el piloto Fabrizio Castellano con el número 7 Y este hold show es gracias a Bottom Man Electrodomésticos para tu hogar, único distribuidor de la marca en Venezuela, Bottom Man Bueno, una pista que está totalmente lisa, pero complicada porque tiene zonas de arena ¿Quién está de primero, Aldi? Y aquí vemos al piloto Fabrizio Castellano en primer lugar, Jorge Morín en segundo lugar Tercer lugar en Manuel, cuarto lugar el piloto Daniel Molino Bueno, vienen muy rápido estos pilotos Bueno, aquí los vemos los pilotos, bueno, vamos a ver cómo están tomando las curvas Bueno, los veo muy desempeñados, mira, de pie los pilotos tienen buen manejo Bueno, están estructurando a mente la pista en unas condiciones de verdad muy potenciales Bueno, aquí vamos a ver quién viene de primero, Nadie Sí, vamos a ver quién se mantiene, sigue el piloto en este momento Fabrizio con el número 7 Viene Jorge Molino en segundo lugar Bueno, vienen súper rápido, pasó Daniel Molino al tercer lugar Bueno, viendo aquí a Nadie, vi rápidamente, bueno, están los Molinos y están los, ahí viene, está el piloto, creo que el número 12, los Castañeda, ¿no? Sí, bueno, estos pilotos vienen súper rápidos, Henry, mira Fabrizio y Jorge Molino lo pasa en estos momentos, pasa el piloto Fabrizio Wow, vienen súper rápido, aquí vemos a Emanuel, le cuesta un poquito allí, está un poco arenoso Pues están agarrando la curva por fuera, donde hay mucho más arena, bueno, están viendo el piloto Monasterio Luchando ahí, bueno, impresionante porque hay que tener fuerza para agarrar esa zona arenosa Bueno, vemos los pilotos, cuéntame, Nadie, ¿qué ves por ahí? ¿qué ves por ahí? Bueno, aquí viene el futuro del motocross, ahí vimos a la piloto Sofía, muy rápido, al piloto 41 Vamos a ver quiénes, si se siguen manteniendo, quiénes van en la punta Aquí vemos al piloto Emanuel, bueno, vienen súper rápido, de verdad que se vive la emoción de esta cuarta válida aquí en Turmero Viene Sofía, muy rápido Bueno, la mejor vuelta la hizo el piloto Castellano, que lo hizo en 1 minuto 11, una pista que está recortada especialmente para ellos Pero bueno, están dando vueltas, vueltas y vueltas, vamos a ver quién gana hoy, quién gana, quién gana, Nadie, cuéntame Sí, bueno, aquí vemos a los papás corriendo, muy pendientes de sus pilotos, de sus hijos De verdad que, bueno, acordemos que estamos los más pequeños, los más pequeños ahorita Y bueno, el futuro del motocross y sus papás están súper pendientes de que, bueno, de cualquier cosa Ellos nos pueden auxiliar porque, bueno, está permitido ya que son los más pequeños Claro, aquí esto de verdad es una colaboración entre todos No importa el piloto que se caiga, el representante que esté más cerca lo ayuda porque esto es una colaboración entre todos Ahí viene Jorge Molino que acaba de pasar, sigue Jorge Molino en estos momentos en el primer lugar Ahí vimos al piloto Fabricio, el número 7 en segundo lugar, Daniel en tercer lugar Bueno, vienen súper rápido estos pilotos Vamos, aquí viene en la zona En la zona de ritmo, una zona, verdad, realmente impresionante grande para los pequeños Y haciéndola como unos pro pues Sí, bueno, ahí vamos a ver que vienen súper rápidos estos pilotos Mira, si estaba empezando a manejar así, Ana, ahorita, cómo se ve cuando estén con una moto más grande Impresionante Sí, eso es lo que veo, el futuro del motocross, bueno, aquí vemos a los futuros pro, a un Badial y Trasolini Por ahí, de hecho, el piloto Castañeda lleva el número del piloto Trasolini, el número 41 Bueno, ahí los vemos, miren, te comento en especial, esta es una carrera que da un promedio entre 8 en esta pista, 8 y 9 vueltas Ves bastante, al promedio de 11, 1 minuto 11, están sobre los 12 minutos Sí, y ahí está Cherco, Cherco, Venezuela llegó para quedarse Bueno, vienen súper rápido estos pilotos, vamos a ver quiénes siguen liderizando, vamos a ver quiénes van en la punta Aquí vemos al piloto Molino, Daniel Molino, bueno, aquí también hay fanprimos, familias, hermanos Todo, luchando entre todos, ahí son una familia, ahí se encontrarán todos, imagina la fiesta de fin de año todos juntos Sí, ahí vemos al piloto 011, Elías, que acaba de pasar Recuperándose de su caída, lo vemos muy bien Sí, creo que nos informa que fue el piloto que tuvo el perca Aquí hoy hay un piloto, oye, se cae Jorge Molino, algo le pasó Pasa el primer lugar Fabricio Castellano Guau, vamos a ver qué sucede con él Bueno, Molino se recupera y va súper rápido Súper rápido, guau, ese Molino se la trae con todo, está como el papá luchando El papá va adelante en su categoría y el hijo veo que estaba ahí también luchando O sea, están dándole todo, ¿no? Sí, sí, fíjate, tuvo un percance el piloto Molino, pero bueno, se recuperó y vamos a ver cómo se mantiene durante la carrera Molino no se va a quedar así, se va a luchar hasta el final de recuperar lo suyo, ¿no? Sí, de hecho los dos estaban ahí, estaban muy reñidos esta categoría Bueno, mira, aquí vienen, guau, vienen súper rápidos Viene Fabricio, vienen, fíjate, se le acerca bastante el piloto Molino Bueno, esto está súper reñido aquí, cualquier cosa puede pasar Vamos a ver qué sucede Todavía no se ha dicho todo Mira, vienen súper rápido, viene el piloto Mira, muy, mira, súper cerca Jorge Molino Vamos a ver qué pasa aquí Sí, están, estos están, mira, mira Qué impresionante los pilóticos, de verdad, están dando todo Sus padres están con los pelos de punta Sí, es emocionante Sin garganta deben estar Súper emocionante esta carrera Aquí se escuchan los padres, bueno, súper los apoyan Tienen sus barras Vamos a ver cuál es el desenlace entre estos pilotos Vienen, aquí vemos a Sofía, se mantiene Bueno, guau, escuchen el ruido de las motos El ruido de las motos son impresionantes Se caen dándole Míralo, míralo, míralo Lo tiene cerca Se le acerca Molino Vamos a ver qué sucede Fabricio, guau, está súper Pasa el ruido de Molino en primer lugar Guau, pero Fabricio está más rápido Viste como la sedación saltó de todo Impresionante Puede pasar de todo Van juntos, vamos a ver qué sucede Qué sucede Aquí, mira, mucha emoción Cierremos los ojos y vemos que termina esto Se vive la emoción Vienen, mira, súper rápido Vamos a ver quién ocupa el primer lugar Sigue Fabricio Guau Se mantiene en el segundo lugar Ah, hay una caída, guau Pero sin problema Guau, pasó una caída aquí un piloto Lo auxilian Bueno, esperemos que todo esté bien Bueno, aquí, ese es la pilotico Sofía Monasterio Con su barra del Team Schneider Una de las pilotos que siempre arranca alante En todas las arrancadas Sí, es así De hecho ha logrado en su oportunidad Holcho también Sofía Monasterio Y dándole con todo Esa es una niña que se extrae El papá compite tan bien Y la una siempre está teniente de ello Y es del Team Schneider, ¿no? Sí Donde viene campeones Luchando con campeones Sí, señor Bueno, aquí viene súper rápido Fabricio se mantiene en el primer lugar Pero Jorge no se deja Sigue luchando Henry O sea, de verdad que Los dos pilotos Mira, vamos a ver quién gana finalmente Guau Primer lugar Fabricio Castellano Segundo lugar Jorge Molinos Y el tercer lugar Para Daniel Molino Con el número 18 Esa segunda manga va a estar Guau Guau Verás felicitaciones a todo Emocionante esta carrera Esa es El tercer lugar Gracias.